¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a DC Marvel United Plus, sección del canal donde hablamos de las mejores noticias y también peores, como es el caso de este video, del mundo gaming. Bueno, en esta ocasión quiero agradecerles a todos por el apoyo que recibió el primer video de esta sección que hice con cámara. Muchos más videos vendrán con cámara, pero bueno, en esta ocasión este es sin cámara porque es una noticia bastante cortita, pero muy importante, ¿ok? Sobre PlayStation 5 y Xbox Series X, porque se confirmó que los juegos costarán 5 euros más caros en el caso de la Store de España, pero si tenemos la Store de Estados Unidos costarán 10 dólares más caros, ¿ok? Y esto se pudo verificar por los primeros juegos que ya están, bueno, dando los precios que saldrán en estas consolas, como por ejemplo el caso de NBA 2K21, que en PlayStation 4 cuesta 60 dólares, pero en PlayStation 5 confirmaron de que costará 70 dólares, ¿ok? 10 dólares más caro. La editora defiende el incremento para representar el valor que está siendo ofrecido, entre comillas. La firma de análisis del mercado IDG Consulting añade que los juegos de Next Gen de alto presupuesto subirán de precio respecto a los títulos de PlayStation 4 y Xbox One, como bien estoy diciendo en este video. Personalmente no me parece una razón suficiente como para aumentar los precios de los juegos en las Next Gen, en las consolas de próxima generación. Sí, tendrán mejores gráficos, serán juegos mejores desarrollados, otros no tanto, obviamente, como es el caso, hay juegos que son buenos y hay juegos que son malos. Pero bueno, yo pienso que, a ver, no todos los juegos van a salir entre 70 y, bueno, 70 dólares y los otros 65 euros. No creo que lo hagan tan así, yo creo que los juegos, digamos, de alta gama, los juegos que saben que mucha gente lo van a jugar, como es el caso de NBA 2K21, como es el caso de, por ejemplo, los nuevos Call of Duty, qué sé yo, algún nuevo Battlefield, algún nuevo juego de Star Wars, por ejemplo, el nuevo que se anunció hace poco. Esos juegos que son, se podría decir, digo de alta gama como para decir, ¿no? Pero creo que se podría denominar como los juegos AAA, porque así se llaman estos juegos, ¿no? AAA. Por lo tanto, más que nada esos juegos pienso que son los que van a tener un precio más alto. ¿Saben a lo que me refiero? Por ejemplo, juegos como Trials Fusion, que es un juego bastante limitado, pero tenés horas de diversión en él, va a salir un poco menos, ¿ok? Aún así va a ser más caro de lo que lo tenemos en Play 4. Pero no es una muy buena noticia esto, y no me parece una razón suficiente la que dicen de que suben el precio para representar el valor que está siendo ofrecido, ¿ok? Suficiente que tenemos que pagar bastante cara ya la Play 5 o, bueno, la Xbox Series X, dependiendo en cuál se compre cada uno, ¿no? Eso es una decisión propia que tomaremos nosotros, evidentemente. Pero bueno, quiero que me digan en comentarios qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que realmente es una razón suficiente esta para aumentar los precios de los juegos AAA en las próximas generaciones de consolas? Díganme en comentarios. Muchas gracias por ver, un saludo a todos, y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!